Tengo roto el corazón Desarmada la razón Podrás tener mil romances Nunca con sinceridad Tengo tanto para amar Es como una enfermedad No tengas miedo a enamorarte No huyas, no huyas feliz Dolor de amor quiero contagiarte No huyas, no huyas de mí Soy un cometa que vuelve a amarte esta noche Puedo hacerte sentir bien Tres, seis, cinco junto a mí Hay quienes te prometen oro Yo te ofrezco el corazón Tengo tanto para amar Es como una enfermedad No tengas miedo a enamorarte No huyas, no huyas de mí Dolor de amor quiero contagiarte No huyas, no huyas de mí Soy un cometa que vuelve a amarte Girando, volando de amor Girando, volando de amor Oh, 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 oh Girando, volando de amor Girando, volando por ti Girando, volando tú y yo No huyas, no huyas, no huyas de amor No tengas miedo a enamorarte No huyas, no huyas de mí Dolor de amor quiero contagiarte No huyas, no huyas de mí Solo, solo tú y yo No huyas, no huyas de mí No huyas, no huyas de mí Girando, volando, amarte No huyas, no huyas de mí Girando, volando, amarte No me voy a ser mi Tirando, tirando por ti No me voy a ser mi Oh, 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 oh